Bueno, hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Estoy acá sin haber avisado anteriormente, pero bueno, ahí la vi Eliana, muchas gracias Eli, me gustaría que me avisen si se escucha bien, es la primera vez que estoy usando este formato para lo que es Facebook, así que bueno, me encantaría que me digan si se ve, se escucha, hola amor, mirá, él entró bueno, hola mi amor, mirá ahí, ahí entró también, bueno, parece que está funcionando, a ver si me dicen cómo se escucha, porque la verdad que es la primera vez que estoy probando acá, grabando de esta manera, ¿sí? Bueno, ustedes se preguntarán qué hago por acá y sin avisar, bueno, simplemente contarles todo lo que se viene para la bioenergia aurea, contarles que, como le puse un poquito más temprano en un post, El 12 de octubre, la CBAU está de festejo, ¿sí? Estamos, este, vamos a estar festejando los dos años, el segundo aniversario ya de CBAU, así que bueno, ya pasaré invitación, vamos a hacer sorteos, van a conocer a la gente que ya está capacitada para ofrecer sesiones, ¿sí? Facilitadores, así que bueno, todo este festejo va a ser para compartir con vos, si te gusta, ¿no? Todo lo que es la bioenergia. También en octubre ya empieza, este, la segunda vuelta, digamos, otra vez del curso de aprender a medir bioenergía, que nos ha ido muy bien. También en ese sentido ya van a tener, este, algún videíto, algo para que ustedes vean los testimonios de las personas que lo han estado haciendo. Así que bueno, muy feliz por acá, ¿no? Pero bueno, ya que estoy acá, me gustaría que, obviamente, me vayan contando. Mirá, Franco. Hola, Ale. Mirá, Ale Cuervo, que hace muchísimo que no la veían. Mi hermana. Hola, qué lindo verlos. Susana también. Bueno, está muy bueno esto de encontrarnos un ratito aquí por Facebook, ¿sí? Bien, lo que me gustaría, este, comentar, ¿sí? Charlar con ustedes, es algo que he estado hablando hace un ratito. Uy, están vendiendo algo acá afuera. Bueno, que charlemos un poquito, ¿sí? Lo que es función materna y función paterna. ¿Por qué quiero hablarles hoy de estas dos funciones tan fundamentales para lo que es la estructura del ser humano? Bueno, porque si hoy podés conectar conmigo, aunque sea un ratito, y tomar conciencia de estas dos funciones tan, tan importantes, ¿sí? Para el ser humano, quizás puedas mirar la vida de otra manera, ¿sí? De una forma mucho más, este, flexible, ¿sí? Bueno, vamos a explicar, este, rapidito, lo que es la función materna. La función materna es, son los primeros cuidados básicos, son los primeros cuidados básicos que tiene todo ser humano, ¿sí? Como ustedes saben, cuando somos bebés, somos muy diferentes los seres humanos a los animalitos, ¿sí? Los animalitos se pueden tener a sí mismos, pasa un ratito y ya empiezan a caminar, o poquitos días. Nosotros no, pasamos meses dependiendo de un otro. Necesitamos a alguien que ejerza una función de nutrición, o sea, que nos den de comer, que nos abriguen, ¿sí? Este, que nos higienicen, que nos ayuden, porque estamos así, ¿no? Como un paquetito ahí que no podemos hacer nada. Y esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de esos primeros cuidados, de cómo han sido esos primeros cuidados para con nosotros, ese va a ser nuestro primer antecedente de cómo nos vamos a cuidar a nosotros mismos. No vamos a poder tener una vida propia, ¿sí? Si no podemos cuidarnos, si no podemos alimentarnos a nosotros mismos, higienizarnos, ¿sí? Todo, todo lo primero es lo que se llama, ¿sí? Este, función materna. No hace falta que sea una mamá, literalmente. Es la función, la función es lo que hace, ¿sí? La función materna la puede ejercer un hombre, la puede ejercer tu papá, un tío, un abuelo, una institución a veces, porque, por ejemplo, todos los chicos que son adoptados, ¿no? Que están en casas de adopción. Ahí la función materna la ejerce las personas que están ahí, los que están cuidando a los chicos, ¿sí? Entonces, la función materna es algo que tenemos que aprender a desarrollar en nosotros mismos. Todo es gradual, por lo tanto, desde chiquitos, ¿sí? Empezamos a ejercer esa función en nosotros. Entonces, en teoría, cuando llegamos a la mayoría de edad, ¿sí? La mayoría de edad, por ejemplo, acá en Argentina, es a los 18 años. 18 años se supone que estamos en condiciones de ejercer la función materna en nosotros mismos. Ya no necesitamos que alguien nos dé de comer en la boca, ni que nos digan anda a bañarte, ¿no? Ni, bueno, todos los cuidados básicos. Ni, tampoco, ¿no? Tampoco nos tendría que hacer falta de que nosotros nos cuidemos, nos amemos, nos aceptemos, tal cual somos. Eso también es función materna. ¿Por qué? Porque así como nuestra mamá, en teoría, o esa que aplica la función materna cuando somos chiquititos, ¿sí? Te necesitamos que nos haga caricia, que nos trate bien. Así nos tenemos que cuidar a nosotros mismos también. Y esto está antes, ¿sí? Porque es pura supervivencia. Con todo lo que implica lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que, si nosotros no nos aceptamos, no nos queremos, no nos tratamos bien, no nos damos cariño, contención, paciencia a nosotros mismos, no nos tenemos el cariño que nos tenemos que tener, no nos damos el tiempo que nos tenemos que dar. Estamos, este, no estamos ejerciendo esa función materna. Por lo tanto, la estamos dejando en manos de otra persona, de la familia, del gobierno, de quien fuere, ¿sí? El típico es como decir, este, dame la teta vos, ¿sí? Este, dame la teta, ¿sí? Te lo voy a pasar a lo social. Ahí es cuando surgen todos estos trastornos a niveles sociales. Porque la gente espera que el gobierno de turno, o quien esté, sea el que te da el alimento, la... La nutrición sería, ¿sí? Siendo que tiene que desarrollarla uno mismo. ¿Está bien? Bien. Vamos a pasar rápidamente a la otra función. ¿Cuál es la otra función que tiene que desarrollar todo ser humano? Sí, vos, yo, todos, absolutamente todos. La otra función es la función paterna. Y acá vuelvo a lo mismo. Función paterna, no papá, no padre. La función paterna la puede ejercer una mujer, la puede ejercer una institución, la puede ejercer una religión, ¿sí? Bien, ¿de qué trata esta función paterna? La función paterna es la que viene a poner un corte, ¿sí? A esa nutrición exagerada. Cuando un otro te da de comer, ¿sí? La función paterna es la que te dice, mira, ahora no te doy más en la boca. Ahora vos solito aprendí a agarrar el tenedor, la cuchara. Esa función paterna, ¿sí? Entonces, todo tiene un límite, poner un límite, ¿sí? Desde chiquitos, alguien nos tuvo que decir, mira, yo te alzo, yo te levanto, pero ahora caminás solito, caminás solita. Eso fue función paterna. Por lo tanto, tuvo que, siempre tuvo que haber alguien que te dijera, basta de estar upa, basta de estar tirado todo el día, aprende a caminar, aprende a comer solito. Eso es función paterna. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la función paterna? Porque después, gradualmente, lo vas a tener que ir haciendo con vos mismo, con vos misma. Ahora, en teoría, a los, cuando sos mayor de edad, ¿sí? Cuando salís de la etapa de la adolescencia, vos mismo, vos misma tendrías que aprender a aplicar función paterna sobre vos mismo. Entonces, veamos, así como la función paterna tenía el cariño, la paciencia, la nutrición, bien, la función paterna, ¿sí? Va a tener que ver, la función paterna va a tener que ver con limitar. Separar, ¿qué? Separar lo que nos hace bien de lo que no nos hace bien. Saber decir no, saber dirigirme a lo que sí quiero. Entonces, son los límites, ¿sí? Lo que sí, lo que no. Poner límites. Aprender a, aprender a qué quiero en mi vida, qué quiero que siga formando parte y qué no quiero más en mi vida. Esa función paterna también es protegerme, ¿de qué? De todo lo que entra a mi universo o de todo lo que está en salida de mi universo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de relación, incluso la incentivación. Incentivación es, ¿sí? Yo mismo darme motivos, yo misma darme motivos para seguir creciendo. Fracasé siete veces, bien, pero yo me tengo que levantar una vez más y otra vez ir a por eso que quiero, volverlo a intentar. Esa yo misma darme, digamos, los motivos, generarme los motivos para avanzar en la vida, eso es función paterna. ¿Sí? Broma, entiendo, entiendo, dice mi hermana. Claro que sí. Bueno, por lo tanto, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que no es una opción generar la propia función materna y la propia función paterna. Cuando nosotros generamos estas dos funciones en nosotros y la equilibramos, ¿qué es lo que surge? Surge un adulto. Surge una persona que puede generar realidad propia. ¿Y qué sería generar realidad propia? Bien, generar realidad propia tiene que ver con crear las condiciones que vos deseas crear, ¿sí? En todo sentido, en toda área de tu vida. Ahí vas a estar creando. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros queremos crear situaciones, queremos crear la pareja, el trabajo, bueno, no sé, la profesión, los hijos. Pero, todo lo que ustedes se imaginen, queremos crearnos sin hacernos cargo de esa función materna y de esa función paterna en cada uno de nosotros. Hola, ¿sí? Hola, Monse, hola, Adana, qué lindo que me acompañen, muchas gracias. Bueno, ¿se entiende? Entonces, ¿sí? Si tu vida no está siendo como vos querés, si te estás encontrando con problemas, si estás enfermo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Tienes que analizar, mínimamente analizar, cuál de estas dos funciones está en exceso o en carencia. Todo en este universo está formado por positivo y negativo, por energía yin y energía yang. Energía femenina, energía masculina, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y así te lo podría decir, vos me conoces hablando de imanes, ¿sí? El imán, el imán con energía norte, femenino. El imán con energía sur, masculino. Y así todo en este universo. Por lo tanto, lo que te traigo hoy, lo que quiero que recapacites y conectes, es simplemente tomar conciencia. Conciencia, esto que no estoy pudiendo manejar, esto que parece más fuerte que yo, que mi decisión, que mis ganas, que mi deseo. ¿Cuál es de estas dos frecuencias que sostienen mi universo, la femenina y la masculina, la materna y la paterna? ¿Cuál de estas funciones está en exceso o está en carencia? Si, solamente equilibrando primero estas energías, ahí recién vas a poder crear tu realidad. Cuando todo esté equilibrado, centrado y estable a este nivel, lo que en bioenergía le llamamos neutralidad, conciencia de sí, punto cero, ahí sí vas a poder dirigirte a crear algo en tu vida. Si no, te guste o no te guste lo que te voy a decir ahora, vas a seguir dependiendo de que los de afuera generen esa función que vos no estás aplicando en tu vida. O sea, la función materna vas a necesitar que sea un otro el que te dé el dinero, el trabajo, el bienestar. Dame cariño, dame el amor que no me doy yo, ¿sí? Función materna, ahí hay carencia o el exceso. Te estás volviendo una controladora o un controlador de tu propio universo y de los demás. Función materna exagerada, ¿sí? Y la función paterna, si vos no la aplicás en tu vida, va a ser un otro el que te va a poner los límites. Los límites por exceso o por carencia. Si te falta función paterna, si vos no te pones una meta a futuro, va a ser un otro el que te la va a poner, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la economía del país puede más que tu propio deseo. Ahí tenés que prestar atención a tu función paterna. Si no la estás aplicando, acordate que el universo directamente ocupa la energía lo mejor posible. Por lo tanto, no lo ocupas vos. Otro, o sea, lo que más esté fuerte en el universo, eso es lo que te va a tomar. Y ahí lo llamamos destino, ¿sí? Entonces, de una forma simple, de una forma simple, tenés que conectar, ¿sí? Tenés que darte cuenta de que la vida puede ser vista también de una forma muy, muy simple si prestás atención a la energía masculina y femenina, ¿sí? Acá no hay una más que otra. No puede desaparecer una de las dos. Porque si no te quedás sin realidad, te quedás sin manifestación, ¿sí? Te quedás sin esto que sí, poder vivenciar en este planeta la vida. Por lo tanto, acordate, simplemente te invito a que eso que no estás pudiendo alcanzar, esa enfermedad, ese problema, o incluso cualquier cuestión que no estés pudiendo manejar, presta atención dónde se te está escapando el poder, dónde estás dejando el poder afuera. Y yo te aseguro primero eso y luego detectá si es función materna, función paterna. Si es función materna, va a tener que ver con el hemisferio derecho y si es función paterna, va a tener que ver con el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, ahí yo te estoy dando una clave para que puedas detectar y poder ver a simple vista que sos vos el que siempre tiene el poder. Siempre. Siempre. Bueno, te agradezco muchísimo este ratito de compañía y bueno, y te invito, ¿sí? A que estés atento, estés atenta a la próxima vez que publique algo porque ya les dije, queda muy poquito, queda menos de un mes para el segundo aniversario de CBAO. Va a estar espectacular. Seguro que te voy a invitar por Zoom, algo vamos a hacer y vamos a ir a hacer sorteos, ¿sí? Para que nos puedan atender no solamente yo, sino que ahora somos muchas las personas que ya tienen grado 2, van a cumplir grado 2 en Bioenergia Aurea y ya están, bajo mi supervisión, ya están en condiciones de poder brindar Bioenergia Aurea al mundo. Así que no estoy ya solita, ya somos muchos más. Y bueno, siempre, siempre con ganas de invitarte a participar de la escuela, animarte a amplificar tu universo y lo que seas que hagas, ¿sí? Usar la Bioenergia a favor. Porque acordate, la vida no tiene la culpa, la vida es maravillosa, la vida es impresionante, ¿sí? Pero tenés que aprender vos a comprender las leyes de la vida. La ley de la vida nunca puede estar en contra tuyo, pero sí hay mucha ignorancia de nuestra parte, ¿sí? Pero todo tu cuerpo quiere alinearse con la vida, tu mente también y tu espíritu también. Ya vas a ver que es decisión. Ya te dije, conectá, fortalece tu función materna, tu función paterna, y ya vas a ver cómo va a surgir esa sacerdotisa, ¿no? Y ese mago en tu propia esencia. Y ahí dirigite a crear lo que vos querés. Te mando un abrazo gigante. Y bueno, si te gustó este video, acordate que lo voy a compartir después en YouTube. Y bueno, ahora también la Bioenergia Aurea está en TikTok. Esos que usan para pasarla bien, para disfrutar, también lo usamos para dar tips de Bioenergia. Pero acordate, seguí, me ponen abajo del videíto algo, algún comentario, así llega más gente y la Bioenergia se expande. Acordate, cuando vos haces Bioenergia conmigo o conectás con algo, tu universo siempre se amplifica. Porque la Bioenergia Aurea está a favor del crecimiento. Y el crecimiento sos vos también, ¿sí? Vos sos mi compañero y mi compañera de ira. Y si vos creces, yo crezco y viceversa. Te mando un abrazo gigante. Nos vemos. Chau, chau.